¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso os vengo a enseñar cómo jugar con el caballero, a cómo, digamos, sugestionar este personaje. Ya sabéis que a día de hoy, pues es un... es único, ¿no? Es el único asesino que realmente son dos, podríamos decir. Los mellizos son dos, pero nosotros tenemos que controlar a uno en todo momento, sí o sí, no podemos duplicarlos. O sea, tú no puedes dejar a Víctor y que Víctor haga algo él solo o a Charlotte y que Charlotte haga algo sola, ¿no? El otro sería Nemesis con los zombies y los zombies ni siquiera los controlamos, por lo tanto es el primer killer en el que realmente funcionan los dos. O sea, tenemos un killer que son dos. ¿Cuál es la contra del killer? Que el killer no tiene ningún tipo de fuerza. O sea, realmente su fuerza es su compañero, su secuace, su súbdito, ¿no? Su invocación, su fantasma. Eso es el poder de este killer. Entonces, a lo largo de lo que vais a ver aquí va a ser un poquito la explicación del por qué he decidido hacer X cosas y la funcionalidad que tiene cada uno de ellos. Por eso, para ir analizando lo que viene siendo claramente este caballero, te puedo decir que es un tío que tiene 4,6 de velocidad, que es la velocidad normal de cada uno de ellos, y 32 metros de radio de terror, que es lo normal de un killer, ¿vale? O sea, altura media, altura media, bueno, altura media realmente alta porque la espada al final se ve, o sea, hay detalles que se ven. No obstante, depende de la skin y todo, ya sabéis que se ven más o menos, pero bueno, se le puede ver a través, o sea, si tú giras la camarita de Survivor, ¿vale? Para que se vea un poquito por encima, tú a él le ves. Aunque sea estatura media, podemos encontrar a otros que son de estatura media y se le ve mucho menos. Este sí que es más visible, pero da igual porque realmente no vamos a loopear una estructura como lo haría un killer normal. Nosotros vamos a tirar a la invocación y vamos a ser dos contra uno en ese lugar, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es las invocaciones. ¿Qué es lo que hace cada invocación? Vale, este sería el carnicero, ¿vale? Que es el carnifex. He decidido coger esto, que es de un vídeo de uno de los Fugwisp, porque la verdad que lo he puesto así de puta madre, pero creo que también os Darba lo puso. Y bueno, pues así os lo explico para que lo entendáis un poquito mejor. Si quieres campear un superviviente, si quieres trabajar con un personaje que tenga más tiempo de persecución, realmente no sería el más indicado para campear. ¿Por qué te digo esto? Porque como bien estamos viendo, este tío es el que más tiempo dura en Chase con un superviviente. Por lo tanto, si vamos a aprovecharnos de él, lo que tenemos que hacer es mandárselo a alguien, ¿vale? Para distraerle. Ese sería nuestro objetivo, porque no es el que más tiempo dura, ¿vale? El Patrol Duration son 12 segundos, pero hay otro que dura más tiempo. Entonces, ¿qué tiene de bueno el carnicero? Parte las cosas más rápido y dura más tiempo en persecución. Esas son sus ventajas, ¿vale? En función de sus ventajas, nosotros lo utilizaremos de una manera o de otra. Si pasamos al siguiente, viene siendo el asesino. El asesino es diferente del carnicero. ¿Qué tiene de bueno este tío? Básicamente, la velocidad de caza, o sea, de movimiento versus la del superviviente, porque el carnicero, si nos venimos para atrás, es 4 con 1, ¿vale? Y el asesino es 4 con 4, es muchísimo más rápido. ¿Pero qué tiene de menos? Obviamente que dura menos tiempo, que le mete herida profunda, se pega al superviviente y realmente poquito más. O sea, carnicero, o sea, carnicero, perdón. Asesino es para utilizarlo para meter presión y para intentar pegar el doble hit, ¿vale? Por eso hay addons y hay momentos en los que tendremos unos u otros y tendremos que saber aprovecharlos. Y en donde a lo mejor, en la rotación, nos interesa más tener al asesino que al carnicero. Y al carnicero le haremos que aparta un pallet o que pegue a un motor y nos quedaremos con el siguiente, que sería el asesino. Para así aprovechar toda la mecánica de este killer, ¿vale? Tú no te preocupes si no me estás entendiendo mucho, ahora irás entendiéndolo poquito a poco, ¿vale? Entonces, asesino nos va a servir para persecuciones, para pegar un hit. Asesino sirve para pegar el hit. Si quieres tener un hit casi 100% asegurado, asesino va a ser el clave por la velocidad de movimiento que él tiene. De duración, pues tiene 12 segundos en lo que es el campo, ¿no? Tú lo tiras y se queda ahí 12 segundos, igual que carnicero. Pero el tiempo de caza es de 12 segundos. No dura tanto como carnicero, que son 24, ¿vale? Y si pasamos al tercero y último, tenemos aquí al carcelero, ¿vale? Serían carnicero, asesino, carcelero. Yo lo llamo así, ¿vale? Pero bueno, luego tienen su nombre por parte del videojuego, las traducciones y tal. ¿Qué es lo bueno que tiene el carcelero? El carcelero, lo bueno que tiene es que te va a ver a una distancia bastante grande, ¿ok? O sea, la distancia de visión que tiene el carcelero es la mayor de todos. Si nos volvemos al asesino, tiene 8 metros y si volvemos al carcelero, tiene 8 metros. Y si vamos al carnicero, venimos al carcelero, perdonad si me lío un poco con carcelero, carnicero, ¿vale? El carcelero tiene 14 metros, por lo tanto tiene más rango de defensa, ¿no? O sea, más rango de... más área de visión. Por lo tanto puede encontrar a alguien más fácil que los otros. Que sin embargo, los vamos a tirar y si el tío está a 9 metros, solo por ese metro ya no lo va a ver. Pero carcelero, si lo tirásemos, sí que lo vería. Entonces carcelero realmente va a ser el que nosotros vamos a utilizar para intentar campear, para intentar detectar dónde están los supervivientes. Al asesino lo vamos a utilizar para intentar herirlos. Y al carnicero lo vamos a intentar utilizar para distraerlos barra entretenerlos, ¿ok? Eso es un poco la utilización de estos tres tipos, que es lo que primero quería que entendieseis vosotros. Y ahora vamos a ir a la parte del videojuego, en donde tenemos que analizar la build que yo he decidido hacer, para que así vosotros le saquéis el máximo provecho barra value a este personaje. Los addons que vamos a utilizar van a ser para potenciar básicamente lo que nosotros tenemos con estos personajes. Entonces, aumenta el alcance de detección de los guardias patrullando en 4 metros. Por lo tanto, si tenían 8, ahora van a tener 12. Y el carcelero que tenía más metros, pues va a tener todavía más metros, ¿vale? El área va a ser muchísimo mayor. ¿Y qué es lo que va a hacer el addon amarillo, vale? Uno es el mapa del reino y el otro la carne de caballo. La carne de caballo va a hacer que aumente 4 segundos el tiempo que acecha la invocación al superviviente. O sea, el tiempo que le persigue. ¿Por qué queremos utilizar esto? Básicamente porque carnicero va a estar muchísimo tiempo detrás del superviviente. Por lo tanto, le vamos a tener distraído un buen rato. Asesino vamos a poder asegurar todavía más el hit con estos 4 segundos extras. Y carcelero no es que vaya a ser ni fu ni fa. En este da un poquito igual. Pero sí que es cierto que como lo va a detectar por el gran radio que va a tener. Pues oye, 4 segundos más detrás del survivor tampoco está mal, ¿sabes? Es un añadido que nos llevamos. ¿Y cuál es la build que más recomiendo utilizar con este personaje de lo que tenemos nosotros actualmente? Fuerza Brutal es una perk que ahora mismo le va a dar muchísimo placer. Sobre todo para partir pallets, para patear motores, para hacer todo este tipo de acciones. Que básicamente es el meta del asesino, ¿no? Patear. Aparte de golpear. Pero vamos a meter erupción. Que viene siendo una perk que al solo queue lo revienta por completo. Ya lo sabéis. O sea, si vas tú en solo queue jugando erupción. Te la vas a comer sí o sí. Porque no sabes cuándo va a caer tu compañero. No te puedo informar de ello. Pero incluso contra las primates también se hace muy buena. Más que nada porque va a ser un 10% que le vamos a meter de gratis al motor solo por patearlo. Y luego encima vamos a tener a los chavales que estén reparando justamente ese motor, ¿no? En el momento en el que nosotros tiremos a alguien al suelo. Durante 25 segundos incapacitados. O sea, una auténtica barbaridad. Ese 10% y luego 25 segundos mirando al motor. Por cierto, cuando estás incapacitado no puedes ni curar, ni coger objetos. O sea, no puedes hacer absolutamente nada salvo correr y saludar a los colegas. Salmuera para ir, obviamente, degradando más rápido el motor y así aprovecharnos de estas perks que tenemos ya. Y sin escondite básicamente la perk meta que recomiendo ahora mismo a todos los killers que sean DM1. Para detectar dónde están los supervivientes por si están campeando los motores, ¿no? Si lo están ahí acechando, agachadito, escondidito detrás de la estructura. Muy buena perk, una perk infravalorada porque realmente estos 24 metros de visión te los llevas tú con el personaje, ¿vale? No se quedan en el motor que tú pateas, sino que a medida que tú te vas moviendo, esos 24 metros se van moviendo contigo. Una barbaridad. O sea, vais a poder detectar sin ningún problema a estos survivors que se quedan campeando. Le podéis tirar a uno de vuestros asesinos y automáticamente ir vosotros por el otro lado y tener al tío en el suelo o reventado. Una de dos. Entonces, ¿cuál es la otra variante de build que os recomiendo? Esta sería la que nosotros vamos a jugar y la que, bueno, pues más me llama la atención. Otra variante que puede ser un poquito más agresiva viene siendo la combinación de sobrecarga con salmuera. Junto con sin escondite y fuerza brutal. O sea, tampoco es que hayamos variado mucho. Pero sí que vamos a cambiar el addon, ¿vale? Vamos a ponernos el tabardo porque lo que hace es que aumenta el tiempo de patrulla de todos los guardias en 6 segundos, ¿ok? ¿Por qué hemos decidido cambiar este addon marrón? Básicamente porque con sobrecarga y salmuera, si nosotros tiramos a la invocación en el motor, ¿vale? Imaginaros, llego a un motor que está al 99% y pateo el motor y tiro a la invocación. Esa invocación va a durar 6 segundos más ahí, pegada en el motor, ¿vale? Si alguien se acerca, la invocación irá por él. Pero ya me está diciendo a mí que alguien está cerca. Y ese tío obviamente no va a poder reparar. Tendría que venir otro a reparar. Por lo tanto, ya se necesitan a dos personas que estén cerca de ese motor. Y aparte, nuestra pérdida de gradación, más luego la skill check de sobrecarga, de que la acierta tal y si no la acierta pascual. O sea, al final lo vamos a hacer un poquito más defensivo de motores. Esto para un 3-gen es una locura. O sea, si te pones a este caballero para 3-gen, hazme caso de que no te vas a arrepentir nunca. Es que es imposible que lo ganen, realmente. No sé si probar esta build para que la veáis, pero bueno, intentaré probar todas. Y luego para terminar, una que me parece también de las más fuertes y si quieres ir un poquito más agro y tal, no tanto de campeo de motores. Un carnicero chapucero a este tío le viene de lujo. Un carnicero chapucero sin escondite, una simple salmuera con fuerza brutal, te hace un apaño increíble. Podéis cambiar obviamente más perks aquí en esta build, pero carnicero chapucero, más que nada, es que los vas a tener jodidos. Luego, cuando apatéis el motor sin escondite, la salmuera va a ir bajando el motor. Sin escondite te va a decir dónde están, le tira la invocación, el tío que se está curando le vas a interrumpir la acción de curación. Por lo tanto, carnicero chapucero se la va a dejar otra vez en el suelo. Van a perder una cantidad de tiempo que o reparan heridos o se dedican a curarse y no reparar o no pueden hacer nada realmente. Están atados de pies y manos en la partida. Por eso os digo, es un killer que realmente le puede sacar muchísimo provecho. Lo único que hay que saber utilizarlo, utilizar a los compañeros que tengamos en el momento en el que nosotros queramos utilizarlo. Y sobre todo, saber llevar bien la rotación, ¿vale? Porque siempre empieza y termina igual. Si no tenemos ningún addon puesto para cambiar esta rotación es carnicero el primero, asesino el segundo, carcelero el tercero, ¿vale? En función de lo que nosotros necesitemos, utilizaremos uno u otro. Vamos con una partidita para que lo veáis un poquito más en vivo, ¿no? Para que lo disfrutéis, putitos. A lo mejor un rapinde, si está muy delgado, sí que le digo que se coma el helado, ¿sabes? Pero no todos los días. Pero una persona que quiere perder peso, ¿no? Bueno, al final ha tocado de guase, ¿eh? Vamos para allá, chavales. Voy a poner el culo fino filipino. Uy, he visto por alguien por ahí, ¿no? Creo. Vamos ahí, caballerete. Demuestra lo que vale, es campeón. Vamos fuerte. Cemento armado. Y que sí, mi niño. El carnicero. El carnicero que va a tope. Vamos a seis. Que lo hemos visto por ahí corriendo. Mira lo que dura el bicho. Corre. Jabato, mira cómo corre el jabato. Mira cómo corre el jabato. ¿Qué coño está pasando ahí, tío? Jabato, hijo de puta, que me has traicionado. Chico, pero ¿por qué no le pegaste en el autobús, desgraciado? Vamos a partirle ya un brazo tú, que si no esto va a durar demasiado. En esta película se va a hacer demasiado de larga. Bueno, Hada sigue derida. Hemos perdido muchísimo tiempo aquí contra este Ace. Obviamente nos ha traicionado el puto juego. Vamos a intentar echar a estos de aquí. La madre que los parió. No ha sido del todo favorable para nosotros. Vamos a tirar aquí al asesino a ver si pilla algo. Nada, no pilla ni el aire tú. El padozo para ti. For you. Vamos a ir a por él. Creo que esto es un bug de audio, ¿no? Vale, full value. Metemos aquí la invocación. Venimos por el otro lado. Aquí tenía pallet, cuidado. Pum, espadazo para ti. Vale, nice. Hemos perdido un motor por el camino, pero bueno. Remontable, gente. Remontable. No pasa nada. Vamos a meter aquí en basement. Hay marcas por aquí. Cuidado, ¿eh? Mapa céntrico. Ya sabéis que son los problemáticos para los urbis. Más que nada porque tienen que venir. Vale, tenemos al carnicero. Sabemos que ese motor lo estaban tocando. Voy a dejarle aquí en la entrada. Quiero ver este motor. Bueno, no está muy subido. Tienen que estar haciendo alguno de los otros. Hay un Thrillen allí. Me voy a ir a vivir allí si todavía estoy. Cuando vaya. Vale, no hay nadie por aquí. Vale, no veo a nadie. Vamos a ver si el asesino me pilla a alguien. Vale, encontró al herido. Vale, de locos. Vamos a ver esto. Aquí están reparando. Perfecto, perfecto. Esto es lo que necesito ahora. Vamos a meter aquí. Se marcharon los dos por este lado, tío. Vale. Hit de gratis. Nice. Se fue de la estructura. Bien hecho, Ace. Bien hecho, Ace. Vale, se vuelve a marchar. Probablemente tenga Deathheart. Vale, espadazo for you. Intentamos mantener el Thrillen. Vamos a jugar un poquito seguro por esta parte. Que yo creo que va a ser un momento decisivo esto. Estar en esta zona campeando estos tres motores va a ser, yo creo que la partida. Ahora mismo, si nos ponemos a buscar demasiado, a lo mejor la cagamos. Vale, aquí voy a dejar a este. Un momento del campero. Sí, creo que es un bug, ¿eh? Lo del audio, de que tiras al bicho y escuchas esto tan fuerte. Creo que es un bug. ¿Cuánta gente había ahí, cabrón? Vale, y el otro es el que está herido, el que está aquí. Vamos a ir a por él. Espérate. Van a venir al rescate. Te voy a mantener aquí esto. Vale, ahí ya te he visto, Meg. De momento no se va a acercar nadie. Vale, es asesino, ¿eh? De locos. De locos. El dos por uno, gente. De putos locos. Tenemos ahora al prisionero. Al carcelero, que este es el que detecta amplio. No sé qué, nice. Amarramos aquí a la señorita y nos la traemos a este gancho que está cerca también. Hostia para ti. Oh, shit. A lo mejor no tendría que haberle pegado. Bueno, es un intercambio, ¿no? Realmente. Vale, este para mí. Ahí va el carnicero, que le vaya a molestar para que él nos rescate. Bueno, aunque ha rescatado a otro. Bueno, no pasa nada. Seguimos jugando. Lo importante es que están todos entretenidos. Se llevó la hostia, ¿eh? Cuidado con el carnicero. Que viene utilizado ese tío. Da un por culo que flipas. Vale. Motor no tocado, motor no tocado. Marcas por allá. No me fío un pelo, ¿eh? No me fío un pelo ahora mismo. Vamos a hacer la persecución. Buah, se lió el bicho, tío. Me lié yo demasiado, ¿eh? Va. Arriesgado, arriesgado. Vamos a perseguir a Ace. No perdemos nada por ello. Vale, ahí te encontró. Bueno, si no tiene Redcar, claro. Si tiene la herida profunda. Vale, facilito. Seguimos teniendo todavía salmuera. Tenemos todo lo que necesitamos. Así es, Genais. Un gancho cercano es lo que no hay. Vale, lo metemos en este y vamos para allá. De una. Venga. Hasta luego, Ace. Tenemos al carnicero. Están allí reparando. Don't worry. Vamos a petar el motor. Hostia, tío. Me la han hecho en la cara, cabrón. Me la han hecho en la cara. Buah, aquí hay temario para reparar, ¿no? Joder, cabrón. ¿Cómo lo han reparado ese motor? Si estaba muerto, creo. Bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos aguantando. Ya tenemos muchos cuelgues. Un tío menos, dos motores. Somos el caballero. Lo tienen todo un poquito en contra. Nos podemos mover, ¿eh? También podemos llegar a este motor. Don't worry. Me vemos el 3-1. Vale, y de hecho por aquí no están. Ahí ya veo al otro. Ahí está. Tiramos aquí al otro, al guardia. Vale, la va a tocar, ¿no? La toca. Ahí está. Bien jugado por parte de él. Vamos ahí, vamos ahí. Detéctalo. Perfect. Va, pilló a la hada, tío. Mierda. Vale, pero el otro está allí. Eso me interesa, porque esta zona no está bien. Perfecto. Y aquí tenemos ahora a hada. Vale, el carnicero. Que vaya a perseguir a muerte, si no... Vale, no hace falta. Habéis visto el entretenimiento que le ha metido, ¿no? El asesino. A un surbi. A otro surbi que no estábamos nosotros persiguiendo. Para que os deis cuenta, tío, del 2 realmente. Estos sí que son 2 kills. Por eso la gente se frustra mucho con el tema de la IA, porque realmente es que es uno que no estás controlando tú, ¿no? Que lo controla el juego, pero oye. Es lo que hay. Vale, como no tengo detección, pateo motor. Y vamos a ver ahora con los wallhacks. Vale, ahí está la otra. Y aquí está él. Perfecto. Motor explotado. Y sabemos que la otra estaba por aquí, ¿eh? Ahí la tenemos. Ese sprint boost obviamente va a hacer que no llegue el bicho a pegarla. Pero no es problema para nosotros. Vale, el siguiente que viene. Eso es. Va a ser el carnicero. Oh, shit. Pero bueno, el otro sí que tiene en el suelo. Por lo que veo no se levanta. Este al menos no puede ayudar. Hacia allá no va a ir, porque está el otro. Vale, a no ser que se vaya. Eso es. Kid que se lleva. Debería levantar al compañero. No lo levanta. Se la juega. Tiramos asesino, por si acaso. Detección. Da igual. Ahora ya estamos. Asesino y yo. Y ahí está. GG. Wellplay. Asesino lo que tiene. Es el más... Al que más miedo le tienes que tener. Asesino con el 4. O sea, corriendo un poquito como tú. De hecho, no sé si corre igual que él. Sube un pelín más. Creo que corre un pelín más, ¿eh? Te va a pillar sí o sí. Es lo que hay. Bien jugado, tío. Bien jugado. Bien jugado, gente. Pues ese motor que me habéis reventado allí no me lo esperaba, ¿eh? Realmente. Vitorio. Toma por culo. De locos. ¡Joder! Hostia, claro. Hiperconcentración, cabrones. Ibai satope, ¿no? Por ahí. Ibai satope, me han dicho. Ah, no. Buena, buena, buena. Bien jugado, cabrones.